Mare de los desamparados Yo te voy a cantar y cantar Por ser tú la más bonita Desde el cor de un valencián Ferte un pentinal de asars Que te arribe hasta la mar De la flor de un taronger Que en la horta vaig replegar Pero voy que me escoltes Esta pena que tinc El teu fill ve a plorar-te I els teus peus caurem dit Desde que una fallera Desfilar-te al teu man Per ser tú la más bonita La miré als ulls Mare de los desamparados Mare de los desamparados Yo te voy a cantar y cantar Per ser tú la más bonita Mare de los desamparados 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 Gracias.